Ratificando su compromiso con la educación superior pública, el gobierno del presidente Iván Duque, en alianza con las gobernaciones, las alcaldías y las instituciones de educación superior, ha asignado cerca de 979 mil millones de pesos en auxilios para el pago de matrículas y apoyo de sostenimiento de los estudiantes en todo el país. Estos recursos permiten hoy beneficiar a cerca de 661 mil jóvenes y de ellos, 507 mil cuentan con el pago del 100% del valor de su matrícula. Entre los cientos de miles de estudiantes beneficiados con estas acciones, también se encuentran los jóvenes de Nariño, quienes gracias a este trabajo en equipo, reciben este apoyo en el pago de sus matrículas. Hemos venido trabajando de manera articulada, gobierno nacional, departamental y municipios. En este caso hemos logrado una gestión importante, el Ministerio de Educación aportó 2 mil millones de pesos, la gobernación del departamento de Nariño, 1 mil 800 millones y el municipio de Ipiales con 170 millones. Con esto queda garantizada la totalidad de la matrícula y agradecerles el compromiso. Con esto extendemos el beneficio a la totalidad de nuestros estudiantes. Serán más de 13 mil estudiantes los que gozarán de este importante alivio como una estrategia para evitar la distracción en esta época de crisis sanitaria, social y económica. Así avanza la educación superior del país, haciendo posible que nuestros jóvenes continúen con sus procesos de aprendizaje y la consolidación de sus proyectos de vida.